Hoy, en los paparazzi del deporte, más repercusiones del mordisco de Luis Suárez, hasta instancias presidenciales. El delantero se disculpa mientras el presidente de Uruguay arremete contra la FIFA. Conozca el lado humano de los futbolistas que están marcando la pauta en Brasil 2014. Maradona quiere ser director de la Vinotinto, pero la federación niega que lo tenga en sus planes. ¿Qué pasó en el mundo del deporte mientras usted veía el mundial? Entérese de esto y más hoy, en los paparazzi del deporte, con Michael Anzola. ¿Qué tal amigos? Les saluda Michael Anzola. Bienvenidos a los paparazzi del deporte. El único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego. Y aunque hoy no hay jornada de fútbol, después de estos emocionantes partidos de octavos y cuartos de final de este viernes y sábado, tenemos que seguir hablando de la Copa del Mundo y de las informaciones que se generan dentro y fuera de la cancha. Porque Brasil 2014 nos ha dado mucho en lo deportivo, extradeportivo y hasta en lo antideportivo. Ya saben que vamos a hablar nuevamente de Luis Suárez. El mordisco que Luis Suárez le clavó a Giorgio Chiellini en el último partido de la fase de grupos entre Italia y Uruguay tuvo repercusiones de todo tipo. Ocurrió hace más de 10 días y se sigue hablando de ello. Al principio de esta semana, Luis Suárez publicó un comunicado en el que muestra su arrepentimiento y se compromete a no repetir la acción. El comunicado fue publicado en inglés y en español en la cuenta Twitter arroba Luis16suárez, que acompañó con el texto mil disculpas arroba Chiellini. Este comunicado ha sido retuiteado más de 120 mil veces en los dos idiomas. Allí el jugador relata que estuvo reflexionando sobre lo sucedido y más abajo cuenta que lo cierto es que mi compañero de profesión en Giorgio Chiellini sufrió en el lance que tuvo conmigo los efectos físicos de un mordisco y por ello me arrepiento profundamente. Pidió perdón a Chiellini y a toda la familia del fútbol, así como también se comprometió a que nunca volverá a ocurrir un incidente como este. Pero esto ocurre después de que Suárez había declarado que se trataba de un choque e incluso en su descargo por escrito ante la FIFA nunca admitió haber mordido a Chiellini. Ahora muchos se preguntan por qué salió a retractarse. Al parecer la respuesta está en el Barcelona. La prensa británica asegura que el Liverpool habría iniciado conversaciones con los directivos del Barcelona sobre el posible traspaso del uruguayo Luis Suárez al Club Catalán. Desde antes de que se emitiera el comunicado, los principales medios deportivos españoles habrían anticipado que desde Barcelona habían solicitado al uruguayo en primera instancia que se disculpe públicamente para tratar de reducir la sanción. Y Suárez obedeció. Según los rumores, con el mea culpa, el jugador y el Barcelona esperan un guiño de la FIFA para que se reduzca la suspensión y así poder concretar la operación. Pero con lo que no contaban en el club catalán era con las declaraciones poco sutiles, por decirlo menos, del presidente uruguayo José Mujica. La FIFA son una manga de viejos... No, mejor no lo digo. Mejor dejemos que sea el mismo presidente uruguayo el que diga sus declaraciones. ¿Qué significó para usted este mundial? Cuéntenme. ¿Qué le quedó? ¿Quién era FIFA para ser una manga de viejo y jugó ese p***? ¿Hoy? ¿No publico esto? Publicado, permítame. Esto lo dijo la noche del domingo, de modo que mientras el jugador y el Barcelona buscan apaciguar la situación, el presidente uruguayo le echa más leña al fuego. Y otro que salió a defender a Luis Suárez fue el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien arremetió contra la FIFA al considerar que la sanción no fue en venganza por la eliminación de los equipos europeos que cayeron a manos de las selecciones sudamericanas. No gracias, no me ayuden. Será el próximo tuit de Luis Suárez dirigido a Mujica y a Morales. Trending Topic Ahora pasamos a las redes sociales, porque este mundial se ha vivido intensamente desde esa instancia, implantando récords de participación. Vamos a revisar las estadísticas hasta octavos de final. El partido más tuiteado en octavos de final fue Brasil-Chile, con 16,4 millones de tuits que mencionaban palabras claves acerca de este partido el pasado 28 de junio. Fíjense, 16,4 millones de tuits. Casi dobla a su más cercano en octavos de final, 9,3 millones de tuits generados en el Holanda-México. Y así como se ve en este mapa, es como se desarrolló el partido entre brasileños y chilenos. Un partido electrizante que llegó hasta los penales. Y fue en este momento, como vemos aquí en esta imagen, que detenemos cuando se ilumina casi por completo el mapa. Esto fue cuando Gonzalo Jara falló el último penalti. ¿Qué sucedió en ese instante? Se produjeron 388,985 tuits por minuto. En este momento del partido fue el momento más alto, el pico que alcanzó la red social Twitter con la mayor cantidad de tuits por minuto. En ese momento se rompió el récord anterior de 382,000 tuits por minuto, generados en el minuto siguiente al triunfo de los Seattle Seahawks en el Super Bowl número 48 el pasado mes de febrero. Y ahora pasamos a las cifras en televisión. Porque el partido que jugaron el domingo Holanda y México por el pase a cuartos de final fue el programa en español con mayor audiencia en la historia de la televisión estadounidense, según la cadena Univision. Y con estas cifras hacemos la primera pausa en esta edición mundialista de los paparazzi del deporte. Y seguimos atento a lo que dicen las redes sociales. Ya venimos. Mientras disfrutas de este programa, puedes interactuar con nosotros a través de las segundas y terceras pantallas con el hashtag paparazzi del deporte. Y en Twitter a través de arroba Miquel Anzola. Al regreso en los paparazzi del deporte. Conozca detalles de las vidas personales de las estrellas del fútbol que están dando de qué hablar en Brasil 2014. Estamos de vuelta en los paparazzi del deporte. Y en esta parte del programa nos dedicaremos a ahondar en las vidas de estos futbolistas que han marcado la pauta en este mundial de fútbol. No hablamos de los famosos. Famosos que en su mayoría vieron los octavos de final por televisión desde la playa, desde su casa, pero no desde la cancha. Les hablo de los futbolistas que se convirtieron en protagonistas. Y como siempre digo aquí, sabemos que quieres conocer más de tus estrellas deportivas. Conozcamos el lado humano, la vida personal de estas estrellas que han dejado todo en la cancha. Empecemos con James Rodríguez, quien fuera para FIFA el mejor jugador de la fase de grupos de Brasil 2014 y el segundo mejor jugador en octavos de final. James Rodríguez, de 22 años de edad, nació en Cúcuta el 12 de julio de 1991. Y aunque nació en la fronteriza ciudad ubicada al oriente de Colombia, creció en una pequeña ciudad del centro del país, Ibagué, de donde él mismo dice ser. Su madre, Pilar Rubio, le regaló su primer balón cuando tenía cuatro años. Y desde tan corta edad ha visto transcurrir su vida dentro del mundo del fútbol. Tanto así que debutó a nivel profesional con tan solo 14 años de edad. James está casado con Daniela Ospina, la hermana de David Ospina, el arquero de la selección colombiana. Desde que se tatuó el nombre de su hija Salomé en el antebrazo, lo besa justamente después de anotar, además de siempre hacer un simpático baile de salsa. Aunque dedica su vida al deporte, James no deja de lado la parte académica y cursa una carrera a nivel universitario. Estudia Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Todo un ejemplo a seguir. Y ahora pasemos a Costa Rica y conozcamos a Keylor Navas. Nació el 15 de diciembre de 1986 y se le conoce como el Halcón. Es Keylor Navas, el portero que se convirtió en el héroe de Costa Rica al parar el cuarto lanzamiento de Grecia en la tanda de penales que definió el pase de los ticos a cuartos de final por vez primera en la historia de los mundiales. A este portero costarricense lo describen como alguien muy religioso y espiritual. Frecuenta la iglesia los domingos y lee la Biblia a diario. Como un hombre de Dios, antes de cada juego se encomienda al creador, sin importar el estadio, el clima o la circunstancia. En España actualmente milita en el Levante, vive para el fútbol y sus pocos ratos libres son para su familia y para colaborar con varias asociaciones religiosas que ayudan a los necesitados. La Biblia es un libro de referencia y se sabe de memoria varios pasajes que a veces incluso deja plasmados en las redes sociales. Así es Keylor Navas, el arquero costarricense que antes de empezar cada partido se arrodilla para rezar. Afirma que habla con Dios, le pide que le ayude y le pide que le ponga un ángel a cada lado en cada poste. Sigamos, ahora conozcamos algo de la vida personal del portero mexicano Memo Ochoa. Guillermo Ochoa nació el 13 de julio de 1985 en Guadalajara. Memo se ha ganado el cariño de todos los mexicanos, pero las dueñas de su corazón son su novia Carla Mora y su pequeña hija Luchana, de un año de edad, quienes le apoyan y son parte de la felicidad que vive el portero tapatío. Aunque la pareja no ha formalizado su unión con una boda, viven felizmente en Francia, pero con miras a un nuevo destino, ya que el contrato de Memo en ese país llegó a su fin. En el pasado, el portero mexicano ya era una figura muy reconocida en su país y no solo por sus atajadas en la cancha, sino por sus romances con más de una actriz azteca. La más conocida, Dulce María, la ex rebelde. En esta pequeña selección en la que les invitamos a conocer el lado humano de estas estrellas del deporte, también tenemos que hacer un espacio para el director técnico de Costa Rica, Jorge Luis Pinto, quien ha dirigido en el fútbol venezolano, y su nombre ha llegado a sonar con insistencia para dirigir la vino tinto. Aunque bueno, después de estos resultados quizá quede cuesta arriba la presencia de Pinto en la selección venezolana, pues los ticos no querrán soltar al colombiano. Pero el colombiano negó hace pocos días que haya ni siquiera conversado con la Federación Venezolana de Fútbol. Y ya que tocamos el tema de la vino tinto y que el tema del director técnico ha estado en el ambiente durante casi todo el año, recordemos que Rafael Esquivel, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, había prometido anunciar el nuevo director técnico de la vino tinto después del Mundial, pues se trataba, según la pista que dio, de un DT que estaba participando en Brasil 2014. Y lo confirmó en un comunicado que se emitió en días recientes. Se tomará la decisión después de finalizado el Mundial. Este comunicado se emite también para aclarar que Maradona no está en planes de la Federación. Esta aclaratoria obedece a que el astro argentino aseguró que una vez que termine el Mundial vendrá a Venezuela a conversar con el presidente Nicolás Maduro y entre los puntos a tratar está la posibilidad de que sea el nuevo director técnico de la selección venezolana de fútbol. ¿Qué opina usted? Utilice el hashtag paparazzi del deporte y déjeme sus comentarios para leer, interactuar, retuitear. En fin, opine. Ya volvemos con más de los paparazzi del deporte. Mientras disfrutas de este programa, puedes interactuar con nosotros a través de las segundas y terceras pantallas con el hashtag paparazzi del deporte y en Twitter a través de arroba Miquel Anzola. Fútbolista chileno se tatúa una particular imagen de su participación en la Copa del Mundo. Shakira fue la elegida para amenizar la clausura de Brasil 2014. Entérese de esto y más al regreso en los paparazzi del deporte. Estamos de vuelta en los paparazzi del deporte y llega el momento de echarle un vistazo a lo que ha ocurrido en el mundo del deporte mientras ustedes estaban viendo los emocionantes partidos de Brasil 2014. ¿Usted se acuerda de Oscar Pistorius? Bueno, les cuento cómo va el caso del atleta sudafricano y más en estas breves de lo que ocurrió mientras usted veía el fútbol. En Pretoria se reanudó el juicio contra el atleta paralímpico Oscar Pistorius luego del receso de seis semanas decretado por la jueza para examinar la salud mental del acusado. En el informe elaborado por un comité de expertos en salud mental, se concluye que el atleta Oscar Pistorius era plenamente responsable de sus actos cuando mató a tiros a su novia, la modelo Riva Steenkamp, y no podrá alegar trastorno mental en su juicio por asesinato. Rafael Nadal, el número uno del mundo, se despidió de Wimbledon en octavos de final al caer frente al joven australiano Nick Kyrgios, de 19 años de edad y número 144 del ranking de la ATP. El tenista australiano llegó a Londres con invitación y se convirtió en el primer debutante que alcanza los cuartos de final desde 2004. Una autopista en construcción se derrumbó y causó la muerte de al menos dos personas en una vía que se estaba terminando de construir por motivo del Mundial que organiza Brasil. La estructura cayó sobre la avenida principal Pedro I en el barrio San Juan Bautista en Belo Horizonte. El piloto de la Fórmula 1, Sergio Elcheco Pérez, de Forge India, se vio inmerso en una polémica al referirse a la escocesa Susie Golf que rodó en el primer ensayo libre del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. Pérez alabó a la escocesa como piloto, pero añadió, en tono de broma, que prefería no tener a una mujer como colega y que éstas estaban mejor en la cocina. Y retomamos las notas del Mundial para hablar de lo que hizo el delantero de la selección chilena, Mauricio Pinilla. Se hizo un tatuaje en la espalda, este que ven aquí. Y ahora lo veremos en full pantalla. Este es el instante en que falló un remate a puerta. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero tatuarse algo que es un fracaso. Pinilla se grabó en inglés la frase a un centímetro de la gloria para acompañar la imagen del fallido gol. Ahora Pinigol, como también se le conoce, se tatuó ese instante. Y bueno, quizá lo hace a modo de penitencia, como cargar con esa cruz. Y para complacer peticiones, esta es otra de las imágenes que ofrece este Mundial. La de Hulk, quien muestra su musculatura para la edición brasileña de la revista Men's Health. El futbolista carioca Givanildo Vieira de Sousa posó haciendo gala de su merecido apodo y mostró su gran musculatura. Y esta es la portada. Y en páginas internas se ofrecen más imágenes de toda la anatomía del brasileño hasta el boom boom. Y como dije antes, para complacer peticiones. Y Colombia estará de todas todas en la final de Brasil 2014. Créanme que así será. Y digo esto porque Shakira fue elegida para cantar en la ceremonia de clausura de este torneo el próximo 13 de julio en el Maracaná. Tras las duras críticas que recibió la inauguración, la FIFA y el comité organizador pensaron en Shakira, lo que prácticamente todo el mundo pedía a gritos. Desde que se lanzó La La La, el tema superó en las preferencias a la canción en The Pitbull, a pesar de que We Are One es el tema oficial de Brasil 2014. Incluso hubo campañas en redes sociales que solicitaban que el tema de Shakira pasara a ser el tema oficial de Brasil 2014. Y con esta buena música que sí sabe a mundial cerramos esta edición de los paparazzi del deporte. Recuerdo que alguien llegó a decir que Shakira debió darle unos tips a Pitbull y a Jennifer López y a Claudia Leiche. También acerca de cómo se hace un tema musical para un mundial. Bueno, al final se impuso La 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 y con este tema de fondo llegamos al final de esta edición de los paparazzi del deporte. El único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción no fuera del campo de juego, fuera de la acción deportiva. La invitación es a participar a través de las redes sociales con el hashtag paparazzi del deporte, mi Twitter, arroba Mikel Anzola. Y les recuerdo que nuestra cita es los domingos a las 3 y 30 de la tarde. Les espero por aquí, por Globovisión. Yo soy Mikel Anzola y esto es Los Paparazzi del Deporte. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!